Estamos de regreso con más y doy la bienvenida aquí en el estudio de CIPSE Noticias más temprano al director de Gobernación Municipal, Ignacio Gutiérrez, con quien vamos a platicar de esta capacitación a funcionarios sobre protección civil y también los refugios temporales, ya lo comentábamos con el inicio de esta temporada de huracanes. Director, muy buen día, bienvenido. Hola Greta, ¿cómo estás? Muy buen día, gusto estar aquí en esta mañana y saludar a todos y a todas las que nos escuchan. Al contrario, un gusto que nos haya acompañado y sobre todo para platicar de este tema importante, ya comentábamos un poco antes de entrar al aire, ya comenzamos con esta temporada de huracanes, sin duda son importantes y muy fuertes las acciones que se están realizando ya por parte de la dirección de Gobernación Municipal. Sí, así es, estamos ya en el inicio de la temporada de huracanes del pasado año de junio, desde esa fecha nos dimos a la tarea, varios días antes y varias semanas antes nos dimos a la tarea de ir preparando todas las cuestiones que tienen relación con la temporada de huracanes 2022, que dura desde el primero de junio hasta el 30 de noviembre de este año, ya hay algunos fenómenos meteorológicos que están previstos, tenemos alrededor de 19 fenómenos climatológicos que se están previendo en el océano Atlántico para esta temporada y pues por instrucciones del alcalde Renan Barrera, desde temprana hora del año nos dimos ahí a la tarea de preparar refugios de capacitarse a personas y pues estamos ya listos para afrontar cualquier fenómeno meteorológico que se quiera dar la vuelta por la ciudad y por el estado. Esperemos que no, la verdad es que hace dos años nos tocó bastante fuerte con Gama, con Delta, con varias tormentas y esperemos que no llegue, pero estamos listos para poder afrontar cualquiera de estos fenómenos que se presenten. Así es, y hemos visto también que se ha trabajado por parte de todas las direcciones en diversas acciones para poder hacer frente a esto, hablábamos igual un poco de esta capacitación a los funcionarios, ¿qué de importante es tener este tipo de acciones para poder saber cómo trabajar en conjunto con las demás autoridades en caso de que se presente un fenómeno de este tipo aquí en la entidad? Sí, así es, eso es importantísimo, de hecho el pasado 1 de junio llevamos a cabo la sesión, la segunda sesión ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil, donde informamos a los más de 64 miembros que lo conforman, pues todas las acciones que hemos venido realizando, entre ellas la capacitación de todos los funcionarios. Dicho consejo se integra tanto de autoridades municipales, estatales y federales, es el foro adecuado donde llevamos a cabo todas las operaciones de coordinación, pero algo muy importante es que este consejo también esté integrado por muchos miembros de la sociedad civil organizada, entre colegios de profesionistas, entre instituciones académicas, Cruz Roja y todos los que pudieran tener alguna participación de cara a la presencia de uno de estos fenómenos meteorológicos. En dicho consejo llevamos a cabo la información de todas las acciones que hemos estado realizando desde el Ayuntamiento de Mérida, entre ellas la capacitación, como bien mencionabas, de más de 480 funcionarios públicos, que son los que aportan un granito de arena extra en la labor diaria que tienen en sus funciones habituales, pues se dan a la tarea de ayudarnos a controlar todos los protocolos de seguridad, de recepción, de bienvenida, se les capacita en primeros auxilios, hacen la atención de la repartición de alimentos, recepción a toda la población y la verdad es que es una tarea de elogiar de todos los funcionarios que se están capacitando y que prestan una ayuda extra para poder atender a toda la ciudadanía que requiera usar estos refugios. Así es, y hablando un poco de los refugios también, en este tiempo de preparación, por así decirlo, también se supervisan para poder atender a las personas que así lo necesiten en su momento, ¿hasta para cuántas personas hay capacidad en estos refugios, director? Tenemos ahí capacidad para más de 6200 personas. Desde el inicio del año nos damos a la tarea de revisar todos y cada uno de los sitios donde han estado estos refugios, ya se tienen designados de forma previa cuáles son estos refugios, pero a lo largo del paso de los meses de repente se requieren dar ciertas actividades de mantenimiento, de ponerlos a nivel. Tenemos en la ciudad 60 refugios temporales, de esos refugios temporales 50 están en comisarías, es decir, hay comisarías que tienen incluso más de un refugio porque así lo requiere la ciudadanía, y 18 de estos refugios restantes están a lo largo de la ciudad de Mérida repartidos en distintos lugares. Todos estos refugios, te comento, Greta, al día de hoy ya están listos, ya pueden ser operados en el momento dado que se requieran. Ya están habilitados. Ya están habilitados, ya tienen todos los elementos necesarios, tienen botiquines, tienen colchonetas, tienen cobertores, y lo único que estaría llegando en dado caso que se vayan activando serían los alimentos que se les estarían repartiendo a la población civil. El Ayuntamiento de Mérida pone al servicio de la ciudadanía estos 68 refugios temporales, y en dado caso que los quieran utilizar, estaremos dispuestos a ir recibiendo a la gente que así lo necesite, pues para que en el momento que pase la contingencia o la alerta que esté llevando a cabo el fenómeno meteorológico, puedan regresar ya a sus hogares. Así es que también esto es importante, ¿no?, porque hacerles el exhorto a los ciudadanos que en dado caso de presentarse algún tipo de fenómeno que pueda afectar aquí a la entidad, hacer caso a las autoridades y principalmente si no tienen un hogar seguro, pues acudir a estos refugios, director, que en muchas ocasiones hay el temor, ¿no?, por estar allá con la familia, pero sin embargo es mucho mejor tener esta tranquilidad de poder utilizar este tipo de lugares que se habilitan por parte de las autoridades. Sí, es muy importante, sobre todo cuando puede haber algún riesgo de permanecer en los sitios, dependiendo de la intensidad del fenómeno meteorológico, pues podemos llevar a cabo distintas acciones, pero en algunas ocasiones sí es necesario que, incluso hasta por seguridad, evacúen algunas zonas, pueden ser zonas que tengan alguna vocación o algún problema de inundación, y es necesario evacuarlas por algún cortocircuito, por cualquier cuestión que se pueda ir presentando. La realidad es que es muy importante lo que tú mencionas, es hacer caso siempre a los anuncios oportunos que se vayan dando. Nosotros dentro de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que depende de la dirección de gobernación, tenemos un sistema que se llama el CIAT-CT, que es el Sistema de Alerta Temprana de Ciclones Tropicales, y desde ahí con una categorización por colores, que va desde el peligro mínimo, que es la alerta azul, hasta el peligro máximo, que prácticamente ya es cuando tenemos al fenómeno con nosotros, que es la alerta roja, desde ahí se va dando la información muy puntual y con todo lo que se requiere para estar muy pendientes de lo que hay que hacer. La periodicidad de los anuncios que va dando la autoridad depende precisamente del nivel de alerta en el que estemos. Una alerta mínima, pues tenemos boletines cada 24 horas, y conforme se va acercando la alerta, de amarilla, naranja, hasta roja, podemos ir teniendo boletines cada hora, y ya ante la presencia del fenómeno, pues tendríamos ya boletines cada media hora. Es importantísimo lo que mencionas, hacer caso de las cuentas oficiales, de la página oficial. Sí, con ahorita que ahí hay mucha información, ahora sí que todos ven y creen en diversas páginas o diversas noticias que se van dando, pero siempre hay que estar al pendiente con la autoridad oficial. Así es, y tenemos ya muchas formas de comunicarnos, ya están todos los medios de comunicación, la televisión, la radio, la prensa impresa, y pues todas las redes sociales que ya hoy en día se manejan, tenemos página oficial de Protección Civil Municipal de Mérida, del ayuntamiento, la página oficial y las redes sociales, igual del alcalde Renan Barrera, por medio de las cuales distribuye también toda esta información, y pues escuchar esas alertas, muchas veces caemos en actos de pánico por escuchar información que no es adecuada, a veces tenemos problemas de desabasto en los centros de consumo, y es muy importante hacer caso a todas estas señales que va dando la autoridad, que son precisamente las alertas y las mediciones que vamos dando puntualmente a todos los fenómenos meteorológicos. Un ejemplo, este fin de semana se espera que haya, hay una formación que se está dando en el océano Atlántico, una posible tormenta tropical, está muy lejos, no hay ningún peligro de que se acercan a esta ciudad, afortunadamente tiene una trayectoria hacia el sur, pero desde ese momento ya el sistema de alerta temprana de monitoreo está ya muy pendiente de lo que pueda suceder, nos sabemos muy bien, nosotros estamos siempre en el ojo del huracán, como buena península que nos toca ahí sufrir de repente algunos sustos por los fenómenos meteorológicos que se van a ir rondando, pero es un comportamiento muy errático el que tienen todos estos sistemas de tormentas y de ciclones, y hay que estar muy pendientes de toda la información que puntualmente estaremos dando a través de ustedes, lo que les agradecemos que nos ayuden a dársela a la ciudadanía y a través de las redes oficiales. Así es, y algo también importante es, director, que además de estas acciones que se hacen por parte de las autoridades, también el poner de su parte nosotros, o poner de nuestra parte nosotros como ciudadanos, el mantener limpias nuestras aceras, las alcantarillas también, ¿esto ayuda? Porque es parte de la preparación que se está realizando. Sí, así es, todo abona, de hecho la sociedad meridiana siempre se ha caracterizado por ser una sociedad participativa, una sociedad organizada, razón de eso es que el Consejo Municipal de Protección Civil no solo se integre de autoridades, como decía hace un momento, sino también desde muchos colaboradores de la sociedad civil que ponen su granito de arena al momento de tener que atender estas contingencias. La realidad es que mientras más nos involucremos en las acciones de nuestra ciudad, pues mejor podemos atender estos problemas, y la labor de cada uno de nosotros en lo pequeñito suma a la labor muy grande, mantener limpios nuestros frentes, mantener limpios nuestras aceras, que es una obligación de todos los ciudadanos ahí, incluso hay reglamentación que así lo indica. Así es. Nuestros abuelitos, yo recuerdo que se lo sabían a la perfección, ellos siempre veía yo a mi abuelita ahí en el barrio de Santiago, barriendo su frente, limpiando su acera, y eso impide que se llenen las alcantarillas de sedimentos, que no se pueda ir drenando las calles por las inundaciones, y pues toda una serie de problemas que puede ocasionar. Entonces siempre es bueno poner ahí nuestro granito de arena, a veces creemos que no es posible, pero hay muchas formas de poder colaborar, y de esa manera todos ayudamos a que ante la llegada de uno de estos fenómenos meteorológicos, la ciudad pueda estar lo más preparada posible para poder enfrentarlos. Así es, que esperemos que no nos toque, ¿verdad? Que esperemos que sigan pasando de largo, que se vayan hacia el sur, regresen a la trayectoria hacia el mar y que no nos toquen. Pero sobre todo hay que estar pendientes de todas las alertas y todos los avisos de las autoridades, recuerden que estos fenómenos ahora sí que son inciertos, no tienen una línea en específico. Director, algo más que quisiera agregar. Solo agradecer ahí el espacio que nos permiten para poder dar la información a la ciudadanía y reiterarles que las redes oficiales, tanto del Ayuntamiento, Dirección de Gobernación y Protección Civil, están dando puntual seguimiento a todos los fenómenos meteorológicos durante esta temporada que va del 1 de junio al 30 de noviembre. Estén muy pendientes de cualquier información y de todos modos, ante cualquier duda, tenemos todos los teléfonos del Ayuntamiento, el 24-4000, que es el Ayuntatel, donde estamos proporcionando información y ahí estamos para el servicio de la ciudadanía y haciendo todas las labores que se nos han encomendado y que nos tocan hacer como funcionan los públicos para estar listos ante cualquier fenómeno meteorológico que se presente. Ahí está esta información importante para tener en cuenta Ignacio Gutiérrez, director de Gobernación Municipal. Gracias por habernos acompañado esta mañana. No, un placer haberles acompañado y saludos a todas y a todas que desde temprano nos escuchan. Muchas gracias, nosotros vamos ahora con Iria y está lista con más información.